Estos grupos irregulares controlan actualmente más del 80% de la capital del país. Y el presidente de República Dominicana, Luisa Binader, dijo que no abrirá la frontera con Haití. En Haití se incrementa la violencia. Su capital, Puerto Príncipe, está controlada al 80% por bandas violentas. Fue asesinado en un vecindario dentro del amplio barrio pobre. Los atacaron por supuestamente dedicarse a atracar a sus connacionales. Un poderoso y temido jefe de pandillas. Las principales ciudades están paradas por las protestas. Haití y la increíble crónica de violencia en el país más pobre y débilmente institucional de las Américas. Sobre Haití. Haití. En Haití. En Haití. Haití se ha despertado hoy con el asesinato a tiros de su presidente, joven El Moïse. En los próximos días vamos a adentrarnos en el país más pobre de América. En Haití. Un país prácticamente sin gobierno en la actualidad con un descontrol desenfrenado. Desde el asesinato de su presidente en el 2021. Tomado por bandas armadas que gobiernan la ciudad sin quien las controle. Desplazando barrios enteros con violencia. Provocando un éxodo masivo de haitianos que se pueden encontrar caminando en gran parte del continente americano. Influenciado por una cultura africana con creencias en las posesiones espirituales. Y los muñecos vudú con calles sin ley y del que solo escuchamos noticias negativas. Acompáñenme a lo largo de esta serie a conocer la realidad de Haití. Tengo que ser completamente honesto con ustedes. Por primera vez en muchísimos años siento temor. Y aquí en este cuarto, en los Estados Unidos de Norteamérica, a unas horas de viajar al país que vamos a visitar, siento miedo. Me estoy cuestionando si debería, no debería ir a uno de los países que en la actualidad es de los más peligrosos del mundo. Es casi un estado fallido, una nación que en toda su historia prácticamente nunca ha tenido un momento de tranquilidad, un momento de prosperidad. Es el país más pobre de todo el hemisferio occidental, la tierra del vudú. Nos vamos para Haití. Este país está pasando por uno de sus peores momentos en la historia. Actualmente tomado por bandas armadas con niveles de violencia altísimos. Hay brote de cólera en el país, hay hambruna y un presidente que no quiere dejar el poder. Por supuesto, todo esto que les estoy contando es lo que se ve en los medios. Prácticamente nadie va para allá. Así que pues esto es lo que ha influenciado en todo lo que estoy pensando en este momento. Estamos a unas horas de que salga nuestro vuelo para ir a conocer la realidad de Haití en este momento. Haití está ubicado en La Española, la segunda isla más grande del Caribe, con montañas, valles, playas paradisiacas, etc. Esta isla de 76 mil kilómetros cuadrados está dividida entre dos naciones, entre Haití y República Dominicana. De los cuales 27 mil kilómetros cuadrados son de Haití, un país con una población de 12 millones de habitantes. Y se dice que esta frontera que separa estos dos países es como un muro que divide la riqueza de la pobreza. Una frontera que separa más que dos países, dos mundos completamente distintos. Amigos estamos en el avión, está todo listo para viajar hacia Haití. Por ser de Costa Rica no necesito ningún tipo de permiso, no tuve que tramitar visas, simplemente llegué al aeropuerto sin ningún problema. Pero justo antes de subirme a este avión me interrogaron, me paró la policía de Estados Unidos y me dijo que si sabía lo que iba a hacer a Haití. Que si alguna persona me estaba esperando, que qué cosas llevaba y poco más. A ver con qué nos topamos a la llegada por allá. Casi que podría atreverme a decir que soy el único turista que va en todo este avión de camino hacia allá. Oficialmente amigos en este momento estamos en Haití. Voy a sacar rápidamente la cámara para mostrarles un poco de lo que me voy encontrando. Esto es un poco caótico de entrada, vean el movimiento que hay en las calles. Vamos aquí rodeando la costa y no tuve ningún tipo de inconveniente. Simplemente me bajé del avión, hice migración completamente normal. Solo un detalle que más adelante les cuento. Y ya, cero preguntas, cero nada. No sé qué acaba de pasar, de repente el carro se metió en un mercado. Estamos pasando en medio de un mercado. Vean las tienditas aquí donde están a la par. Hay demasiado polvo y demasiada basura. Son mis primeras observaciones. De hecho, toda la playa estaba cubierta de basura. Vamos a ver si ahorita podemos ir a ver un poco por allá. Pero de repente nos desviamos y estamos pasando por aquí. Me están diciendo algo bien interesante y es que acá nos están poniendo gasolina en el carro, como ustedes pueden ver. Quiero mostrarles. Acá me cuentan que en Haití es muy normal la profesión de comprar gasolina. Aquí tenemos la gasolinera al frente, eso es lo más impactante. Está la gasolinera ahí, pero no tiene gasolina. Entonces hay personas que hacen la fila ahí todo el día, todos los días, para que cuando llega gasolina, compran un poquito y usted le compra a los revendedores. Es que es como cinco veces más cara que la de la gasolinera. Acabamos de chocar. Una moto se metió al frente, él nos golpeó a nosotros, nos volvió a ver. Yo tuve miedo y se fue. Es normal que se rompe con una motocicleta. Los vehículos locos aquí. Los vehículos de motocicleta son locos. Pueden romper tu carro y se van a dejar. Pero si se rompe su motocicleta, se va a luchar conmigo. Si se rompe conmigo, es el problema. Se va a luchar conmigo. Pero si te rompe, se van a dejar. Vamos a recorrer por primera vez las calles de una ciudad en este país porque tenemos una misión. Acabamos de llegar y necesitamos conseguir dinero. El dinero de Haití se llama GUT y hay que buscar a alguien que esté cambiando en la calle o alguna casa de cambio. A ver en cuánto está el cambio y todo eso. Y también tenemos que buscar un hotel de la ciudad. Les puedo ir contando que para mí es muy, muy similar a una ciudad africana. Habíamos estado por Tanzania y es muy similar el movimiento, cómo se mueve el comercio, muchísimas motos. El pito es lo que hace que la gente no choque. Y eso es por una razón, para ir entendiendo mejor la historia de este país. Resulta que en determinado momento, que ya les voy a contar más adelante en detalle, trajeron esclavos africanos para explotarlos y para que trabajaran acá en el país. Trajeron, pero muchísimo. Se estima que la relación de blancos y esclavos en aquel entonces era de 20 esclavos por cada blanco que había en el país. Entonces, por eso es que hay tanto descendiente de africano. Prácticamente todas las personas aquí descienden de africanos que vinieron en aquel entonces. En este momento, en este país, prácticamente no hay gobierno. Y toda esta basura que vemos por aquí es porque la entidad que hay no se hace cargo. Me cuentan que lo que pasa es que hacen las facturas y hacen el presupuesto y todo como que si fueran a pagarle a alguien para que recogiera la basura, pero se lo roban. De hecho, este es uno de los países más corruptos del mundo. Esa es la razón, yo no lo entendía. Por eso es que hay tanta basura en todas partes. Porque el gobierno no toma responsabilidad, no asigna al que debería asignar a que recoja esto. Sin August, aquí la comunicación sería un poco complicada porque no nos entendemos prácticamente nada. El idioma que se habla aquí es el creol. No entiendo bien, pero es como un francés criollo. Me cuenta August que se escribe diferente el francés y el creol, pero que se hablan igual, que las palabras son prácticamente las mismas. Recuerden que ellos estuvieron colonizados por franceses. Entonces, ese es el idioma. No es tan normal que hable en inglés. August hace la traducción. Aquí llegamos donde está el dinero. Vamos a ver cómo son los goods y a cambiar un poco. Todo aquí se divide por zonas y esta específicamente es la zona del cambio en la calle. El cambio está ahorita en 133 goods por cada dólar americano. Vamos a cambiar 50 dólares americanos a ver cuánto recibimos en la moneda de Haití. Tenemos 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,500 goods. Ahorita lo hago en la calculadora a ver si está bien. Pero así es el billete en Haití para que se hagan una idea. Veo que trae como lugares simbólicos y trae personas importantes del país. Así es como se ven los mercados. Y algo que me pesa bastante es que como les comentaba al inicio de este video. Haití es el país más pobre de todo el hemisferio occidental. A lo que entiendo es el país que menos PIB por persona produce. Algo así. Es muy, muy pobre. Estas personas que trabajan aquí vendiendo sus cositas, limpiando zapatos o qué sé yo. Pueden llegar a generar... No se puede grabar. 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 Me preocupé. Como vieron, vino mucha gente a decirme que no... Yo no entendí, pero me dice August que me dijeron que quitara la cámara. Entonces vamos a alejarnos de aquí para no meternos en un problema. Lo que les quería contar es que muchas de estas personas, por ejemplo, ellos que trabajan de mototaxis, generan un dólar, dos dólares, tres dólares al día. Y la gran pregunta es, ¿cómo llegaron a este nivel de pobreza si en su momento eran una de las colonias más ricas del mundo? Para entender mejor lo que pasa con esta nación, hay que devolvernos un poco en el tiempo. Cuando Cristóbal Colón arribó a la española en 1492, la colonizó. Y más tarde España y Francia se pelearon por el territorio. Era un punto estratégico. En 1697 terminó la guerra y dividieron la isla. Los franceses se dejaron el lado haitiano que no se llamaba Haití, sino Saint-Domain. Volviéndolo la colonia más rica del mundo con el trabajo de los esclavos y de los indígenas. Los esclavos de origen africano recibieron de los castigos más duros y crueles que han habido en el mundo. En determinado momento, en 1789, se rebelaron, se armaron una revolución que terminó con el fin de la esclavitud. Quedaron libres. Se considera de hecho el único levantamiento de esclavos exitoso en la historia. Durante 12 años lucharon porque los franceses querían seguir con el sistema de la esclavitud. No fue que de un día para otro quedaron libres. Hasta que finalmente, cuando se lograron independizar, le pusieron al país Haití. Pero aquí viene probablemente el principal origen de la pobreza en este país. Francia no los reconoció como país y se fue así nomás. Les pidió 150 millones de francos que, convertidos a la actualidad, equivalen aproximadamente a 700 millones de dólares. A cambio de reconocerlos como país y de no invadirlos para conquistarlos de nuevo. Porque tenían con qué hacerlo. Entonces, para pagar esa deuda, los impuestos eran altísimos y las ganancias del país se usaban para pagarle a Francia. Lo que provocó que todo se estangara. No había cómo invertir en infraestructura ni en avance. Duraron 122 años pagando su independencia y tuvieron que pedir préstamos con intereses muy altos. Por fin encontramos un hotel disponible. Aunque no lo crean la gran mayoría de hoteles que anduvimos preguntando, estaba todo lleno aquí en Haití. Pero ya entiendo qué es lo que sucede. Y además, este es uno de los países con el costo de hoteles más caros que he visitado. Ya les cuento cuánto nos va a costar quedarnos unos días por aquí. Yo no sé si ustedes están preparados para ver el hotel más caro que hemos rentado con relación a calidad-precio. A lo que nos ofrecen por lo que pagamos. Y además, nuestro pequeño y humilde escape a la realidad. Porque literalmente, eso es. Vean este lugar. Ahí afuera está pasando todo lo que ustedes acaban de ver. Aquí hay un bañito privado. Ya les voy a contar cuánto nos costó y por qué es que están llenos todos los hoteles aquí en Haití. Pero antes, quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark. Uno de los mejores VPNs del mundo. Que les cuento un hack para que no les vaya a pasar esto. Resulta que a veces cuando hay redes públicas en una cafetería o en el aeropuerto. Digamos que la red del aeropuerto se llama Aeropuerto Pelado. Y un malicioso, un hacker crea una red que se llama Aeropuerto Guión Bajo. Y usted en la desesperación o le falta un papel, qué sé yo. Se conecta a esa sin darse cuenta. Y ya esa persona va a tener acceso a todos sus datos. Entonces, con Surfshark se conecte a la real o a la del malicioso. Igualmente va a estar protegido. Y además, le sirve para con un click cambiarse a cualquier lugar del mundo. Y desbloquear el mejor contenido de plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Buscar descuentos en otros países. Infinidad de cosas. Así que aquí abajo en la descripción. Además de dejarles una promo especial como un extra por Black Friday, les voy a dar 6 meses más gratis. Así que vayan a darle click por ahí o pueden comprarlo con el código ARAYA para que aprovechen. Ahora sí, me disculpo la palabra, pero es que no hay otra manera de decirlo. Prepárense que aquí viene el vergazo. ¿Cuánto me costó este hotel con descuento? Por ser youtuber y toda la cuestión, les dijo August para que me trataran mejor. Este hotel me iba a costar 800 dólares 5 noches. Así como lo oyen. Pero nos hicieron un quiebre y nos quedó en 600 las 5 noches. ¿Y por qué es que es tan caro? Se preguntarán ustedes, al igual que yo cuando llegué a este país. Resulta que lo que sucede es que en Haití, al menos aquí en esta ciudad, no hay electricidad. Más adelante voy a investigar bien porque eso yo no lo sabía. Pero entonces, este hotel tiene que generar toda la electricidad de todas las habitaciones con gasolina y con paneles solares. Por eso es que es tan excesivamente caro. Con eso me hubiera ido no sé cuántos días para la playa en cualquier otro lugar. Y la segunda pregunta, ¿por qué es que estos hoteles pasan tan llenos? Conociendo la situación actual de Haití, pues lo que pasa es que están llenos de haitianos. Pero no de haitianos de esta zona, que vean qué vista más maravillosa tenemos por aquí. Sino muy probablemente de haitianos que se fueron a Estados Unidos con el programa de Biden. O que se fueron hace muchísimos años, triunfaron. Y ahora vuelven a explorar su país, a visitar familiares, etcétera, etcétera. Son las únicas personas que pueden pagar estos lugares. Porque para un local es impagable. Así que entiendo los precios, entiendo todo lo que pasa. Lo único que no logro entender y que duele en mi corazón es que entré al cuarto. Lo primero que uno desea es después de estar a 30 grados ahí fuera, llegar y darle a full al aire. Y no funciona. Porque resulta que durante el día no se puede encender. Funciona solo en la noche. Ayuda, por favor. Ponle atención al tráfico aquí en Haití. Primero, el pito. La gente se parquea en donde sea. Y en donde mejor le funcione. Ahí para el carro. Y aquel camión, yo no sé cómo, pero viene para acá. Y además pasan los peatones y está el comercio. De repente pasan carretillos. Vean la gente también jalando cosas. Es caótico. Es hermoso. Problemas en la vía. A este nivel llega el tránsito. Se parqueó un camión al frente. Simplemente se parqueó y ya. Véanlo ahí en un cruce. Se quedó ahí y ya. Y la queso, básicamente. Quiero ver si ustedes alcanzan a notar una particularidad que tienen los carros aquí. Y es que casi todos tienen chocadas las esquinas. Vamos a ver este otro por aquí atrás. Efectivamente. A este compa le han dado duro. Vean cómo está chocado en las cuatro esquinas normalmente. Me dice August que más bien cuando un carro no está chocado es porque es nuevo en el país. Como que lo acaban de traer. Entonces no lo han estrenado. Íbamos avanzando y de repente mecánicos que hay muchísimos aquí en toda la ciudad. Nos gritaron. Yo creo que la llanta está pinchada. Vamos a bajarnos a ver qué fue lo que le pasó al carro. Como pueden ver hay un montón de mecánicos aquí. A ver. Ah no, no está pinchada. Fue lo que... No puede ser. Está sin tuercas. Vean, se salió por completo. No sé si lo alcanzan a ver. Debería estar así. Y está sin nada. Así andábamos circulando por la calle, Dios mío. Esto pudo ser muy grave. Imagínense, de repente se pierde una llanta y el carro se va al suelo y no hay nada que hacer. Qué cosas. Por Dios. Qué cosas. Tenemos que esperar a que lo arreglen. Y seguimos. Voy a tratar de mostrarles algo. No sé si me voy a meter en un problema por grabar esto. Pero lo que tienen detrás de mí es la oficina de migración. Algo que está afectando a gran parte de América es la migración de haitianos. Pero ellos van nada más de paso por todos los países. Aquí atrás están tratando de sacar el pasaporte. Pero debido a la corrupción, como no hay gobierno, no hay nadie regulando. Me cuentan que el pasaporte vale 5 veces o 10 meses más de lo que valía antes. Alguien me está diciendo que me vaya, que no filme. Entonces, el pasaporte normalmente vale como 70 dólares. Pero ahí hacen el proceso más complicado. Para que tengan que pagar como 350 o 500 dólares por un pasaporte. Y el pasaporte es lo único que le puede permitir a usted salir legalmente de Haití. Para buscar la manera de llegar a los Estados Unidos. Por eso es que hay gente que no logra sacar el pasaporte y se va en bote. Arman un bote, una lancha y tratan de llegar a tierra en Estados Unidos. Han salido noticias y casos. Y si alguien logra sacar el pasaporte y quiere salir en avión. Es uno de los boletos más caros que he comprado. Por un vuelo de una hora, pagué casi 800 dólares. Para poder salir de este país. Entonces me imagino que los precios de ellos andan por ahí o más caros. Es impagable con lo que se gana por aquí. Así que este éxodo masivo lo impulsan dos factores principalmente. Uno, las bandas armadas que están desplazando a pueblos enteros en el país. Y dos, el programa de Joe Biden para recibir haitianos. Esto es lo que impulsa a miles de personas. A dejarlo todo para ir en búsqueda de simplemente una mejor vida. Pero cada vez tienen el camino más difícil. Recientemente suspendieron los vuelos a Nicaragua. Que era un país al que podían volar para empezar con su ruta migratoria caminando desde ahí. Lastimosamente en Haití, a través de la historia, ha sido normal que los gobiernos acaben de manera violenta. Que hayan golpes de estado y que derriben a los presidentes. Todo estalló cuando en el 2021, hace aproximadamente dos años, asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moisés. Algo así se pronuncia. Resulta que él estaba en su casa y a su casa llegó una milicia. Se dice que principalmente de colombianos. Y que también se encontraron agentes de la DEA dentro de esa milicia que fue por él. Son cosas que se dicen. Y uno de los motivos por los que se dice que este presidente fue asesinado es porque iba a publicar una lista de narcotraficantes a capturar. Una lista de narcotraficantes que debían ser atrapados. Entonces, a partir del asesinato del presidente, pues estalló la violencia. Las bandas empezaron a pelear por tomar el lugar, me imagino yo, de este presidente. Él no se quiso quitar del poder. Esa fue una de las razones también por las que sucedió esto. Y en la actualidad, el que era en ese entonces el primer ministro, Ariel Henry, ascendió al poder. Ahora, él es el presidente o el representante, no sé cómo se dirá, de Haití. Y los parlamentos, los ministerios, todo el mundo renunció y se fue. Por eso es que este país está así a la deriva. No hay nadie en prácticamente ningún puesto. Está como a la de Dios. Y lo peor, si es que puede haber una cosa peor que la otra, es que el que está actualmente, Ariel Henry, no quiere dejar el poder. No quiere convocar elecciones. Tanto es así. Vean a lo que ha llegado. Esto incluso es increíble de pensar. Las mismas bandas que están tomando el país han protestado. Van con AK-47, con armas pesadas en la calle, protestando, pidiendo elecciones. Pidiendo que salga del poder, que vuelva la democracia. Es muy importante contarles en qué ciudad estamos y por qué estamos visitando esta. Estamos en una ciudad llamada Cabo Haitiano. Como pueden ver, está en la costa, se eleva aquí en las montañas. La verdad es que se ve bastante bonita. Y esta es considerada como la segunda capital actualmente de Haití. La capital oficial se llama Puerto Príncipe. Yo quería ir para allá. Ahí es donde está lo peor, donde se lee que aproximadamente ya el 80% de la ciudad está tomada por bandas. Entonces, primero les presento a August, que va a ser la persona que nos va a acompañar por acá en Haití. Y le voy a preguntar para que ustedes vean por qué no nos fuimos para allá. August, ¿qué piensas cuando te dije que quería visitar Puerto Príncipe? Mi amigo. Cuando te mandas, te dices que quieres visitar Puerto Príncipe. Entonces, me dijeron que este hombre es loco. Este hombre quiere ir en Puerto Príncipe. ¿Qué ahora? No, déjame preguntarte una pregunta. Si sabes exactamente lo que quieres hacer y dónde te vayas. Yo dije, si hablas con William, creo que William te explica sobre Haití muy bien y sabes que la mejor destino es Puerto Príncipe. Y tu pregunta es, ¿qué es lo que es Puerto Príncipe? Yo dije, no, este hombre tiene que pagarme un millón de dólares para vivir para mi familia. Para vivir todo. Todo para mi familia si voy a Puerto Príncipe. Porque I know Puerto Príncipe no es seguro. Puerto Príncipe es realmente peligroso ahora mismo. Es muy peligroso. ¿Y Caibation es seguro o puedes encontrar gangas aquí? Caibation es el mejor destino y seguro. Muy, muy seguro. Por eso, como digo, la mayoría de las personas que viajan a Haití, vienen a Caibation. Y todas las grandes actividades suceden en Caibation. ¿Y hay gangas aquí? No, no hay gangas en Caibation. Porque cada vez que hay algunos malos, la policía en Caibation funcionan muy bien. Si saben que hay gente malos, van. Si te has ido, intentas luchar con ellos, te matan. Si te lucharán, te metes en prisión. Por eso, Caibation no tiene gangas. Porque las policías funcionan muy bien. Ya lo escucharon. Por esa razón es que estamos en esta ciudad. Es muchísimo más segura, al menos a lo que me cuentan la capital. Así que aquí nos vamos a adentrar en los próximos días para conocer a profundidad todo lo que se pueda la cultura haitiana y la realidad de Haití en este momento. Este de acá es el parque central, le podríamos decir, de Cabo Haitiano. Y es la verdad, bien increíble como venía yo preocupado por las armas y por las pandillas y demás. Y no voy a decir que no hay. Con esto no estoy diciendo que todo esté bien. Pero es como en todos los lugares del mundo. Se divide por zonas. Me dice August que hay zonas a las que no se pueden entrar aquí en Cabo Haitiano. Pero que, por ejemplo, aquí la vida sigue sucediendo dentro de lo que cabe de manera normal. La gente sigue tratando de sobrevivir. Aquí incluso tenemos al frente la catedral principal de Cabo Haitiano. Una catedral católica. En un país en el que la religión oficial es el vudú y el catolicismo. Espero que podamos adentrarnos en eso más adelante. Pero vean qué bonito y qué bonita la vida que se desenvuelve por aquí con normalidad. A pesar de todo lo que venimos viendo, aquí también se encuentran restaurantes turísticos en los que curiosamente no hay turistas. Les voy a dar un vistazo así por encimita, rapidón. Solo hay haitianos en este lugar. Está en frente al mar. La verdad es que está muy nice. Fuerzas ahí al muchachón que está dándolo todo. Que enviamos nuestras fuerzas, muchachón. Y aquí nos pedimos un Rice and Beans. Lo que tenemos también en Costa Rica. Me parece que casi en todos los países de Centroamérica, en la parte del Caribe, tienen Rice and Beans. Coméntenme aquí abajo. Pero este es el Rice and Beans de Haití. Después de todo estamos en el Caribe. A ver qué tan diferente puede ser por acá. Tenemos arroz y frijoles. Por cierto, toda la vida normal pasa aquí afuera, como pueden escuchar. Tenemos arroz y frijoles, plátano, ensalada. Y por aquí, pollito en salsa. Lo que me parece que podría ser más diferente es el arroz y frijoles, que tiene otro color. Es un arroz dulce. No es salado ni está hecho con coco, como lo hacen allá en Costa Rica. Uf, la ensalada está muy picante. Me embarqué. Y el pollito en salsa, espectacular. Delicioso. Quiero adelantarles que hoy tuvimos un día muy tranquilo en comparación con lo que está por venir. En los próximos videos vamos a conocer en profundidad el pueblo haitiano y su cultura. Es como un gran acontecimiento al parecer que llegue un blanco. Vean cómo me grita la gente. Yo podría decir, casi sin temor a equivocarme, que soy el único blanco, no sé si en toda la ciudad, pero al menos en toda la zona que estamos recorriendo. Oigan cómo me gritan. Vamos a conocer la manera de vivir de los habitantes en este país, a entrar en un gueto peligroso e incluso a visitar un templo vudú. La religión traída de África, conocida por las posesiones espirituales y los muñecos vudú.